hola qué tal yo soy allan y hoy estamos acá otra vez otra otra y otra vez en micrach porque de edición y hoy estamos viendo con la otra otra otro capítulo de la serie de ese cero y vamos a empezar en lo que nos habíamos quedado que era aquí aquí estábamos en la casa y estábamos viendo que vamos a ir a minar no no traemos nada de minerales de hecho lo que yo más quiero es carbón sí como han estado como 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 han estado como 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 en estado y un poquito un poquito bien aquí subiendo otro el otro capítulo amor se los traigo seguidos del otro porque pues ahora sí con esto de las vacaciones con el puente si hay medio a carbón es lo que estaba buscando y hay ron vientos este pues pues este aquí traemos otro capítulo para todos ustedes que fíjense esta serie me gusta mucho aunque no lo crean pero es muy muy entretenido es muy relajante estar buscando cosas luego si es desesperante no encontrará algo que creo que va a ser una una bronca estar buscando el diamante que hijos de cómo como no le batalla buscando diamantes ya encontré uno si se dan cuenta en el en los vídeos antes ya encontré diamante pero aún así necesitamos más más diamante la idea es de esto generar el reactor como igual como en el otro vídeo del del sky blog igual ahí creamos el generador igual aquí pero aquí si se dan cuenta tengo que buscar el el oro que también va a ser una bronca buscar oro buscar diamante de diamante cuantos cuantos eran de diamante creo que nada más hay que ser el reactor a ver no aquí no lo voy a encontrar está en la caja de crafteo a ver a ratito se los muestro ahora ya se acabó ahora vamos a empezar con el de iron para bajarle un poquito más bueno ya con esto puedo hacer antorchas y pues aquí estamos volviendo a minar para qué? para volver a... ah pues puedo ir a... qué es eso iron más iron si lo quiero lo quiero todo vamos todo el iron ya después cuando el bueno ahorita así como comentario cuando ya es este este los realms activos cuando ya estén muy bien este igual tengan todos paciencias y yo sé que es muy muy padre muy chingón muy bueno estar jugando real bueno digo chingón y todo eso este pero sí sí es muy padre estar jugando lo que es este real a mí en lo personal sí sí me gusta pero igual necesita su esperar a que lo tengan en su totalidad este bien creado porque muchos pues ya quieren entrar a jugar y pues estar ahí conviviendo con sus acuates jugar mapas este de dos tener sus creaciones de dos o entre más amigos pues mejor no? este... pero solamente les pido pues que tengan un poquito de paciencia si es muy muy bueno pero tener un poquito más de paciencia en poder este jugarlo más en equipo no? este... también como ya saben y les dije antes de repetirles los mismos este... ya me agregaron en un servidor gracias por los que me han invitado los que me han agregado de todos modos este... como ya les dije yo igual cuando pueda rentar o tenga el recurso o comprar uno con un servidor pues voy a... voy a comprar uno no? para que todos ustedes puedan... puedan jugar y... y puedan... no sé... podamos hacer un Hunger Games un Pixel Art pues varias cosas no? para que ustedes se entretengan y... y pues le muestren todo lo que lo que pueden hacer no? igual si en ese tiempo todavía no acabo mi mapa de aventura este... pues igual son bienvenidos eh... yo les voy a decir este... las indicaciones este... cuándo... cuándo empezaría o... o cuándo podemos hacer... lo primordial ya saben lo primero es de que abran el... abran los servidores ya completamente si lo van a vender que lo vendan rentar si lo van a rentar este... ya después sobre eso pues ya les digo ya... ya lo compré ya lo renté y... este... pues igual son bienvenidos y pues ahí les voy a dejar las indicaciones para que... los que me quieran ayudar nada más les pido que hay que sean este... este... que si tengan un poquito de... de tolerancia de... de... que sean buenas... como les podría decir mmm... jajaja bueno vaya que este... que no entre nada más a trolear ¿no? este... igual el esfuerzo de todos pues se... estoy bien recompensado igual este... pues ahí si también quieren grabar una serie conmigo pues igual son... se los agradezco son bienvenidos igual... gracias por su... por su interés quiere grabar conmigo que... que... ya... varias gente... varias gente ya lo ha hecho ya nada más hemos... hemos quedado de... de que estamos en la espera de que... abren esto ahora sí que ya no es tanta cosa mía y ya todos lo saben que... que si se puede... adelante igual este... muchos aquí este... empiezan en su canal de YouTube este... como dicen... pues... pues suscríbete o ve mis canales y todo eso... entonces como dicen ¿no? si te gusta lo que... lo que tú estás viendo... si te gusta el contenido que tú ves... y te... te laten las personas... lo que hace la persona... pues vas a seguir viendo sus vídeos ¿no? ni aunque te digan y todo eso... pero si no te gusta... pues ¿qué le hacen? ¿no? igual este... ahí me estaban diciendo que querían un... preguntas y respuestas... y luego se los haré con calma... y nada más que ya ven que... igual en la página donde estoy de... en Facebook... les debo un... no hay güey... se me olvidó el vidrio... mmm... les debo un... unos vídeos de... platicando con crafteros... que no he podido subir por lo mismo día... de tiempo y todo lo demás... que yo sé que no son excusas ni nada de eso... pero de verdad, de verdad... no he podido grabar ahorita... chingue suma... no he podido grabarlos ahorita... por lo mismo del tiempo y bla 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 bla... que sí, con gusto... después vamos a estar grabando con ustedes... digo con ustedes porque... hay varios administradores que están conmigo... son bienvenidos también... no... vamos a volver a subir... lo hago con tierras porque es más fácil de quitar... y ya después ya les voy a hacer unas escaleras de ese lado... mi... mi techo... y pues ahí va quedando, ¿no? no así muy... muy padre que digamos, pero... el chiste es poder tener mis cosas ahí guardadas... poder dormir... que no entren los zombies... no entren los creepers... y... otra vez me va a faltar... ni modo... bueno, vamos a... vamos a matarnos... no, no, no... ¿cómo crees? no... y... vamos a... a poner a... a quemar más piedra... ok... ya con esto... mmm... y vamos a poner eso... ahí vamos a poner más... más de esta... que se usa aquí... un poquito de vidrio ahí... yo creo que vamos a... seguir minando para encontrar más carbón... se va encontrando más carbón... con eso lo hacemos... mmm... Iron... si les comentaba entonces... este... sobre los realms... pues... igual tener un poquito de paciencia... cuando ya todo esté estable... ya saben... después se van a venir cómo entrar... este... aunque tú no seas premium... cómo crear un server... ya todo eso ya... se dan cuenta... ya lo hay... que pues se va a ir perfeccionando... para que todos podamos jugarlo... eeh... 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 iba subir otro gameplay de otro juego... pero... eeh... bueno aquí en la app store ya estaba disponible lo compré porque pues igual a lo mejor no soy un fanboy de call of duty pero si me gusta no a lo mejor decir si eres o todo eso no pero el simple hecho que te guste no te hace fanboy a menos de que digas ya te compras tu playera comprarlos todo lo que salga de call of duty y todo si no hasta lo defiendes con uño y dientes pero no gustos de cada quien así les comentaba y este pero que creen que si está muy pesado el juego lo grabó el intro y tras grabó todo lo demás pero pero por lo mismo de que estaba muy pesado el juego se me se me la dio se me creció se me se me reinició el dispositivo ya no lo pude grabar ya no lo pude grabar y estar pensando de este mejor hacerlo vía pc bueno vía pc es grabar el lo que estoy haciendo en mi ipod grabarlo en la pc ups para los que se preguntan igual si han visto mis vídeos y todo eso como como grabo esto pues ya saben es con display recorder para ios es donde grabo y ya después cuando tenga mi android que igual no tengo bueno si tenía pero se me descompuso compró una tablet blablabla no agarró se me descompuso lo vendí y pues ahora nada más estoy en la espera de que me traigan mi mi celular que ahorita traigo nada más hoy un pequeño chicharrón ni ni lámpara traen ahora imagínense ni lámpara traen mi celular es que ya con lámpara ya es otra cosa no antes los de nokia yo a mí me tocó esa moda de todavía de los nokia ahí imagínense allá no bien chavito no ya quiero mi nuevo celular pero lo vas a querer con lámpara portate bien no pues que sí no pues me porté bien iba bien en la escuela bueno no tanto y pues llama que me lo compran no un nokia un ladrillo dije o bien y que después cuál era mi sorpresa que empiece a salir los sony ericsson con los sony ericsson con 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 este con musiquita y dije no manches bueno con musiquita este un poquito más digitalizada creo que eran los los sonidos famosos midi midi algo así se llamó tomos no no me crean si quieren chéquenlo en el hay hay más carbón chéquenlo en google en google y ahí va a venir toda la información sí creo que eran midi los sonidos que vivieron y no no me arrepentí le dije no ahora quiero un celular de esos no pues ahora aguántate no si empezaron a salir los celulares con pantalla a color no eran la novedad las pantallas a color sí un poquito un poquito viejos tus comentarios pero que les puedo comentar puras pláticas de viejos de viejos de viejos adolescentes así es sí tampoco soy tan viejo pero pero sí me tocó todas esas cosas en ese tiempo y bueno desde el celular ahorita que recuerdo el primero que salió que era con cámara el sony ericsson pero la cámara venía aparte si la cámara venía aparte así como que la la metías en la parte de abajo sale insertadas y ya tenías tu cámara creo que era de veje a la cámara en ese tiempo tenías que ingresar en la parte de atrás y ya podías tomar fotos bien bien con madre y todo así bien estaba chingada bueno era la novedad si sí me gustó pero nunca nunca hubo el money para comprarlo nunca hubo el dinero y ya ya se empezó la moda y todo eso que después ya les contaré más como alguno le suena el infrarrojo 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 o más iron vientos ya saben que estas pláticas son aquí para que no se aburran de no más verme minar pero bueno les platico rápido no eso del infrarrojo para los que todavía están en la nueva era en la nueva tecnología del touch antes para pasar archivos que igual ya existían las computadoras este había un dispositivo el dispositivo era un una que venía dentro del teléfono que podías pasar archivos por infrarrojo que era tienes que juntar los dos dispositivos así como bluetooth y tienes que juntarlos ¿cómo podría decirlo? mmm ponerlos juntos ¿no? o sea la ranura donde estaba el infrarrojo con el otro tienes que ponerlos exactamente que no se movieran para que los datos pasaran por ahí y así se pasaban los por infrarrojo ya estoy, ya estoy este ya estoy fantaseando pero sí y luego no te tenías que mover porque si te estaban pasando un archivo y te movías tantito chin, se cortaba la conexión y yo no ma' que antes que igual bueno ya ya es cosas ya son otras cosas pero se los voy a contar antes la moda era traer imágenes en tu celular que todavía algunos traen fotos ¿no? que ya muchos ya no lo ven porque traen en Facebook pero la mayoría traía fotos en su celular las famosas fotos GIF sí los famosos pasaban muchos muchas imágenes muy buenas que yo creo que por ahí tengo guardadas en mis mi disco duro de mi primera PC imagínense pero bueno ufff ya se me acabaron mis picos ching guaguas bueno ya subimos y acabamos esto bueno pues ya podrían ver ya recolecto un poquito más de carbón el carbón es para poder fundir la piedra y poderla quemar a quemar el vidrio para poder seguir haciendo nuestros pisos hacer antorchas por eso viene por todo esto si se dan cuenta vamos a llevarnos esto por eso viene a minar y después vamos a necesitarle el diamante y oro otro creeper otro creeper creo que de ese lado espamean los creepers de ese lado siempre vamos a dormir no voy a poder dormir no voy a poder dormir lo sabía vamos a fundir más de este ya con esta de piedra iron vamos a poner más iron ay ya esta va a ser el día vamos a hacer la piedra stone brick vamos a hacer una vez las escaleras ay wey se mató ay así ups ups que fue eso fue el chat fue el chat bueno pues espero les haya gustado este nuevo video que fue un pequeño retro de tecnología muy muy antiguo la verdad pues a lo mejor a ustedes ni les interese y los aburre pero luego es bueno recordar a esos tiempos y ahorita imagínense estoy jugando aquí minecraft up up minecraft con un dispositivo touch bueno bueno pues espero les haya gustado yo soy ayan y un creeper ay wey ay wey bueno vamos a matarlo así y ya con este me despido espero que les haya gustado ya saben like suscríbete y compartanlo ahí con sus cuatachos con los crafteros y con todos las demás personas que les guste minecraft y nos estamos viendo en el siguiente video y a lo mejor después les subo otro video de de otros videos random u otros gameplays vale bueno que estén bien yo soy ayan y hasta luego hasta luego hasta luego y y